Música Plaza de la Constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amo con pasión Plaza de la Constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amo por siempre Ubicado en el corazón de Huancayo Una de las plazas principales que tiene la ciudad huanca En el departamento de Junín Es la llamada inicialmente Plaza del Comercio Pero más conocida hace ya más de 206 años Plaza de la Constitución Debido a la Revolución Española Frente a los franceses Donde en 1813 La población de Huancayo Se reunió en la antigua Plaza del Comercio Para el juramento de la Constitución Liberal del Cádiz Por lo que posteriormente Se hizo el cambio de nombre De la Plaza del Comercio A Plaza Constitución ¿Para qué era empleada inicialmente La llamada hace bastantes años Plaza del Comercio? Bueno, desde los años 1400 para adelante Este espacio fue de algún modo Utilizado por la población Por las comunidades Y este era el espacio del intercambio Del trueque A los ciudadanos de Huancayo 1813 Primero de enero de 1813 Les mueve el espíritu libertario De independencia Y salen de la iglesia O de la capilla Vivando el documento Que tenía caracteres revolucionarios Muy interesantes para su época Estamos hablando de 1813 Juran acá más o menos Un centenar de personas Y a partir de ese momento Dicen Esto deja de ser La Plaza del Comercio Para convertirse En la Plaza de la Constitución Con el transcurrir del tiempo La denominada Plaza Constitución Al tener la catedral Que se estaba construyendo Desde 1799 Y que se concluyó en 1910 Y al estar junto al eje vial Y comercial de la ciudad de Huancayo Se convirtió en el espacio público Más importante de la ciudad Por esta razón Posteriormente Aquí se levantaron Un importante centro comercial Un teatro Las oficinas del arzobispado Además de establecimientos comerciales Como restaurantes Hoteles Ventas de artesanías Entre otros Eologio y la señora Yolanda Que nos visitan directamente Desde Lima Y visitando infaltablemente Nuestra Plaza Constitución Cuénteme ¿Qué les parece? Después de más de 50 años Vamos a visitar a mi tierra Y lógicamente Esta Plaza Constitución Es histórico Es un lugar de historia Donde nacieron amores Cariños Es decir Abriga tantas cosas Tantas emociones ¿Qué suele hacer cuando viene Y visita nuestra Plaza Constitución? Bueno, más que nada Es un punto de encuentro Para reunirnos con los amigos ¿Qué es lo que más se gusta De nuestra plaza? Las flores Porque hay diferentes flores Sí, son muy bonitas ¿Qué es lo que más se gusta? La iglesia Actualmente Esa plaza Es el lugar de encuentro Por excelencia La población del lugar Acube esa plaza En diferentes circunstancias Y por supuesto Los fines de semana Disfrutamos de un espectáculo Lleno de amor Protagonizado por novios Que se jura en amor eterno Ante el altar De nuestra hermosa Catedral de Huancayo Muchas personas Se sientan en las bancas De la plaza Para disfrutar De los rayos del sol En diferentes horas del día Los turistas Se toman fotos Con el fondo de la catedral La fuente de agua Y cualquiera de los atractivos De este espacio Incluso sirvió de inspiración Para Edgar Curasma Y Jesús Anglas Para la composición Recuerdos de Julcán Interpretado Por uno de nuestros embajadores De la marca Junín Marco Antonio Cuéntame por favor El porqué De las líneas Que describen Y relatan A nuestra plaza Constitución En tu gran canción Recuerdos de Julcán Esta plaza Ha servido de inspiración Pues para sus autores Donde escriben La canción Recuerdos de Julcán Evidentemente Estoy seguro Viendo la magia Que tiene esta plaza Sobre todo Porque hay mucha gente Que se reúne aquí Mucha gente Que pasan sus momentos Importantes De recuerdos Quizás mucha gente Se reencuentran Para una reunión Donde se casan también Donde claro Ahí tenemos la catedral Enfrente Donde cada fin de semana Dentro de la semana Veo que muchos Pues no Acuden a la iglesia matriz A la catedral Para casarse Pero que lindo De verdad Es un parque Que de verdad Tiene muchos recuerdos Y es un parque Que siempre Que siempre va a tener magia Y va a causar Pues muchos recuerdos Por supuesto Marco Antonio Tú como embajador De la marca Junín ¿Qué crees que represente Nuestra plaza Constitución Para todos los huancainos Y obviamente Para toda la región Junín? Es un patrimonio Realmente La plaza Constitución Es un patrimonio Es un patrimonio Que inspira Que inspira Alegría Que inspira Ese cariño Ese amor Por ser huancainos Yo soy huancaino De corazón Me inspira realmente Pasar por este lugar Representa para mí Un patrimonio Y a la vez También pues un lugar Muy acogedor Donde pues evidentemente Pues todos los turistas Están invitados Para que vengan por acá Y para mí Es una gran responsabilidad Como embajador De la marca No trabajar con todas estas cosas Desde el aspecto cultural Exactamente De tal manera Para crear pues como te dije Identidad Así es Muchas gracias Marco Antonio Por favor Un saludo Para Parada Huanca De América Televisión Por favor De parte del gran Poeta de la canción Muchas gracias Bueno Un saludo especial Para todos mis amigos De Parada Huanca Con todo mi cariño Con todo mi aprecio Sé que la están rompiendo A nivel del Valle del Mantaro Y a nivel del Perú Parada Huanca Siempre serán los primeros Un abrazo fuerte Para todos ustedes Muchos éxitos Y muchas bendiciones La plaza de la constitución Ha sido muchas veces remodelada En 1913 Por su primer centenario En 1997 Y el último En el 2017 Donde estuvo cerrada Por casi un año Y dos meses Ninguna remodelación Sin embargo Le arrancará Su verdadero valor histórico Ser la única plaza En el Perú Que nos recuerda El arrojo de los hombres Que juraron Por una constitución liberal Que respetaba Los derechos fundamentales De la humanidad Así que aprovechemos El fin de semana Y visitemos Nuestra plaza De la constitución